Evil Dead, o también conocido como El Despertar del Diablo, es una película de 1981 dirigida por el mítico Sam Raimi y protagonizada por el legendario Bruce Campbell. En la década del 2010 tuvo un redoblaje hecho en Argentina para ser distribuido en plataformas streaming y Blu-ray. Digo redoblaje porque aparentemente hubo un doblaje original hecho en México. Varios usuarios en internet reportan que Evil Dead tuvo doblaje mexicano donde Jesús Barrero, voz de Seiya, interpretó a Ash Williams, el protagonista. Los usuarios se basan en lo siguiente, las secuelas de Evil Dead tuvieron doblaje paralelo a sus estrenos, que Jesús Barrero interpretó al personaje en la tercera entrega y que este doblaje fue emitido en televisión abierta, más específico en Canal 5 de México. Este asunto se hace un poco más confuso debido a que en doblaje wiki se menciona que la cinta sí tuvo doblaje mexicano en los años 80 y el cual fue solicitado por New Light Home Entertainment. ¿Existe un doblaje mexicano de esta película? Me atrevería a decir que no, pero algo que sale a favor de este caso es que lo mismo se decía de la franquicia Noche de Paz, Noche de Muerte, hasta que 3 de las 5 películas fueron subidas a internet con su doblaje latino respectivo. ¡Gracias!